La Asociación de Exportadores planteó reducir el IGB hasta llegar al 10% y presentó una propuesta para sacar de la informalidad a 11 millones de personas. Luego que durante varios meses la economía peruana ha mostrado un considerable retroceso en su crecimiento, la Asociación de Exportadores ha planteado un paquete de medidas tributarias y laborales para dinamizar las inversiones y recuperar el crecimiento económico. Y la segunda medida importante es la reducción en dos puntos por año del IGB hasta llegar a una tasa de 10%. ¿Por qué planteamos esto? Porque la tasa tan alta de 18% en primer lugar es un incentivo para la informalidad, pero sobre todo es tremendamente regresivo porque el que menos tiene, el que menos recursos tiene, termina pagando proporcionalmente una mayor porción de sus ingresos en impuestos. Y toda política tributaria debería tener como objetivo que quien más tenga pague más, no al revés. En el ámbito laboral, la Asociación de Exportadores ha planteado la implementación de un nuevo régimen laboral que resuelva la situación de muchos trabajadores que no tienen ningún tipo de beneficio laboral. Mire, en este momento hay 4 millones y medio de peruanos que están trabajando bajo las condiciones que conocemos, 30 días de vacaciones, CTS, gratificaciones, etc. Ese régimen no lo queremos tocar, pero hay 11 millones y medio de peruanos que no tienen nada, que no tienen nada de vacaciones, no tienen gratificación, no tienen protección contra el despido y sobre todo no tienen seguridad social. Es decir, no se pueden enfermar, no se pueden jubilar. Lo que estamos planteando es atender a esos 11 y medio millones de peruanos. Los otros 4 no los tocamos, siguen como están. ¿Cuáles son los beneficios que plantean para esos 11 millones? Tener 7 días de vacaciones en los primeros 5 años, 15 días a partir de ahí, medio sueldo de gratificación en julio, medio sueldo de gratificación en diciembre, compensación por tiempo de servicios, protección contra el despido arbitrario de hasta 6 sueldos y protección de seguridad social. Según el presidente de ADEC, su propuesta ya está en manos del presidente de la República y el Ministerio de Economía, a la espera que el Ejecutivo la tome en cuenta y así dinamizar el crecimiento económico de nuestro país. Un peatón ruso terminó con varios...